Bueno, y como les adelantamos hace un ratito, el Club Rotario Puerto Sauce estará realizando una jornada de donación de sangre, al igual que el año pasado. En esta oportunidad será el próximo martes, 4 de julio, allí en el salón anexo al municipio de Juan Lacaze. Para conocer más detalles sobre esta jornada de donación de sangre, nos acompaña la actual presidenta de Rotary Puerto Sauce de Juan Lacaze, Norma Espinosa. Buenos días, Norma. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Muy bien, expectantes y felices de concretar por segundo año consecutivo esta jornada de donación del Club de Donantes. ¿Se puede decir que ya funcionando el Club de Donantes que empezó el año pasado? Exactamente, exactamente. Darle continuidad a este tipo de acciones es muy importante por lo que conlleva, ¿verdad? Esta responsabilidad social que tenemos de ayuda mutua. ¿Cuántas personas integran el club hoy? El Club de Donantes me refiero. Sí, el Club de Donantes hoy lo están integrando aquellos que, luego de la donación, esta sangre fue aceptada como válida para poder ingresar al circuito de donaciones. Estos datos los tiene Nora, pero en realidad andamos alrededor de los 30. Bien, para entender un poco el funcionamiento, ¿cómo es que funciona el Club de Donantes? Bueno, lo primero que hay que hacer es registrarse como candidato a ser miembro del Club de Donantes. El único requisito es donar una vez al año sangre. ¿Qué sangre? Bueno, obviamente aquella que cumple todos los requisitos sanitarios para poder ser utilizados en una transfusión. De eso se encarga el Sistema Nacional de Sangre. Cuando tú participas de la jornada, se hace un formulario primero y con ese formulario se pasa a la entrevista con el médico, que el médico también es del equipo del Servicio Nacional de Sangre. En esa entrevista personal, el médico determina si en primera instancia estás apto para ese día ser donante de sangre. Y luego se hace la extracción y luego se hace la extracción y luego se hace la extracción va a un laboratorio y el Servicio Nacional de Sangre te contesta de manera personal el resultado, obviamente, y te habilita tu grupo de club de donantes de sangre. ¿Por qué digo tu grupo? Porque por cada persona donante se están habilitando cinco receptores de esa sangre, hasta cinco receptores. Bien, el grupo entonces en total serían seis personas, a cinco personas en total. Cinco personas en total. Perfecto. Y se genera el derecho para esas cinco personas durante un año ser receptores de cuatro volúmenes de sangre por vez. Perfecto. Los requisitos para, bueno, repasar para donar entre 18 y 65 años y, bueno, la jornada es este martes 4 de julio, entre las 8 y las 12 en el Salón Anexo al Municipio. Sí. Otra cosa importante a destacar es que el ayuno previo para donar sangre en estas circunstancias, las circunstancias como donante voluntario, es hasta cuatro horas antes de la donación no ingerir alimentos sólidos ni lácteos. O sea, un ayuno de cuatro horas de sólidos y de lácteos. Pero se recomienda tomar mucho líquido, sobre todo jugos de fruta, café, té, agua, mate. Bien, ¿se les brinda el día libre también, el certificado para el día libre en el trabajo a las personas que van a donar, no? Se pide, se pide, si el donante lo solicita, por supuesto, porque es una jornada oficial de donación de sangre. Hay dos formas de agendarse. La primera y la que solicitamos para poder tener un control de lo que vamos a necesitar este día es a los celulares 098-465-506. El plazo es hasta mañana al mediodía. Esto no quiere decir que se cierra definitivamente la agenda, pero nosotros, el Servicio Nacional de Sangre necesita que como club nosotros le comuniquemos la cantidad de personas que van a participar de la jornada de extracción de sangre, porque de eso depende la cantidad de profesionales que traen, ¿verdad? De acuerdo a la logística, tal vez hay un número, un cupo máximo también, ¿no? Hay un cupo mínimo, en realidad que ya está bien, ya lo tenemos al cupo mínimo, pero no, cupo máximo no hay. Lo que sí es necesario por la logística es que nosotros comuniquemos el viernes al mediodía, o sea, mañana al mediodía, el número de extracciones potenciales que tienen que traer previsto. Esto significa personal de enfermería, equipos de extracción, lo que ellos llaman sillones, cuántos sillones tienen que traer, si lo hacen con dos equipos de extracción o tres. Bien, por otra parte, Norma, penúltimo día como presidenta del Rotary, se renuevan las autoridades, bueno, que ya se hizo el acto eleccionario, y a partir del primero de julio, nuevas autoridades. Así es, Darío, con mucha alegría, con mucha alegría, llegamos a cumplir estos meses de gestión al frente del Club Rotario Puerto Sauce. Entonces, entregamos a la nueva directiva que será encabezada por la presidente electa, señora Ana Castro, que a partir del primero de julio comienza su periodo. Los periodos en Rotary cambian en julio, y las elecciones de las autoridades se realizan en la primera quincena de diciembre, como plazo límite. Y además, las nuevas directivas tienen el segundo semestre del año para conformar sus equipos de trabajo. Esto no es gestión de una sola persona, Rotary es trabajo de muchas personas, de todos los integrantes. Así que, bueno, me quedan pocas horas de presidente, pero si Dios quiere y la salud me acompaña muchas horas más por delante de Rotary. Destacar que, a diferencia de otras instituciones, Rotary se vincula, digamos, y ayuda, brinda apoyo directamente a instituciones, a organizaciones, no directamente a las personas. Exactamente, exactamente. La función de Rotary es dejar y aportar para un mundo mejor en las diferentes áreas que como institución internacional se marca, y lo hace a través de las instituciones, de institución a institución. Por supuesto que toda la solidaridad y toda la acción de todos los clubes Rotary llega al individuo, pero llega a través de las instituciones. ¿Qué queda de este periodo acá, Rotary y Puerto Sauce, por ejemplo, en cuanto a las acciones que se realizaron? Bueno, en este periodo, que hay que aclararlo, no lo inicié yo, lo inició otro compañero que por razones personales se retiró del club, razones de trabajo, fundamentalmente, porque Rotary implica tiempo, implica dedicación. Bueno, quedó institucionalizado esta jornada, porque la jornada se concreta para este 4 de julio, pero se estuvo trabajando todo ese tiempo para esta concreción. Queda el club rodando, Queda la jornada del Día del Niño, también institucionalizada, ya venimos trabajando para concretar. Queda la participación, por primera vez, de ese club rotario de la Jornada Mundial de Suelta de Libros, que se recibió y después se compartirá con toda la población en un comunicado de prensa, un agradecimiento de parte del Ministerio de Educación y Cultura hacia la institución en Juan la Casa de Rotary, que fue la institución que generó y representó esa jornada, pero con un agradecimiento extensivo a todas las instituciones, a todos los comerciantes, a todos los ciudadanos que se llevaron un libro. Y ahora, esto vemos que en algún momento siguen apareciendo ejemplares para que otro lo lea. Quedó el firme propósito de continuar apoyando la actividad un aula, un ajedrez, del que están participando escuelas de nuestra localidad y zona de influencia. Y mucho por hacer. Lo bueno de ser, bueno, también queda, me estaba olvidando, la participación de una subvención global para el Pereira Rosel, en conjunto con todos los clubes rotarios del Uruguay. Queda aprendizaje, mucho aprendizaje. Recién dábamos cuenta hace un ratito de lo que fue la donación del Rotary de Colonia al hospital de Colonia, unos 70 mil dólares en insumos médicos para, bueno, realizar operaciones y demás. ¿Participan los Rotaries de todo el departamento o eso es algo solo de Colonia? No, eso es algo de Colonia. En de, lo que nosotros estamos participando en el Pereira Rosel es de una subvención global y como somos un club nuevo es muy importante aprender cómo se hacen esas subvenciones, el mecanismo de las subvenciones para después poder proyectar una subvención para nuestra localidad, para alguna, con alguna institución, no es para las instituciones, es con la participación de alguna institución local. En ese caso, la institución plantea cuál es la necesidad y el Rotary trabaja en la generación. Exactamente, exactamente, se hace el planteo, se hace las primeras reuniones, se realizan los proyectos, se presentan ante Rotary Internacional a través de la gobernación, participan de un concurso mundial de proyectos y una vez que se aprueba, se comienza a generar y a trabajar para concretar. Te agradecemos por estos minutos, Norma. Es un proceso que parece engorroso, pero que es muy lindo. Sin duda. Ya van a escuchar, Darío, antes de cerrar, ya van a escuchar la solicitud y alguna actividad de este Club Rotario que diga Fundación Rotaria, eso significa que vamos a comenzar a trabajar precisamente para una subvención, para alguna actividad, alguna obra para la sociedad saballera. Perfecto. Bueno, te agradecemos por estos minutos y reiterar una vez más la convocatoria, vamos a seguirlo haciendo. Los agradecidos somos nosotros y hay que anotarse para participar del Club de Donantes de Sangre al 098-465-506, repito despacio, 098-465-506. También se pueden agendar a través de la web www.sms.ui o 098-607-984. 098-607-984. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estos minutos y estamos en contacto en cualquier momento. Los agradecimos, agradecidos somos nosotros y en particular a todo este año de gestión que cada vez que hemos necesitado y sabemos que será así, hemos contado no solo con el aire, con el tiempo en su medio de comunicación y en emisora del cauce, sino también mucha colaboración personal de ti hacia nosotros que estamos muy agradecidos. Gracias Darío y un saludo para toda la audiencia. Hasta luego, chau, chau. Le ponemos energía a tu aire. Le sumamos diversión a tus oídos. Estás en el lugar indicado. Estás en Estación Correcta. Música en el aire.